Y precisamente con Celia Mendoza, la voz de América, que se encuentra con nosotros en este evento. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Sofía. Muchísimas gracias. Bueno, te encuentras en la Ciudad de México y después de 72 horas, desde que ocurrió el sismo, las labores de rescate continúan. Así es, y como podemos observar, me encuentro en la Colonia Roma, esto es al norte de la Ciudad de México, donde se pueden escuchar a los rescatistas. Han estado toda la noche y todo el día, esto a pesar de la lluvia torrencial que cayó la noche de ayer. Hay grupos especiales, como mencionábamos, aquí están los de Israel, así como aquellos de Japón, quienes llegaron y han estado haciendo diferentes maneras de entrar a los diferentes puestos. Sabemos que muchas de las familias tienen a personas que quedaron atrapadas en el tercero y cuarto piso. Se trata de una firma de contadores jóvenes que están allí. Sus familiares no han dejado este lugar desde el día en que el sismo se registró, el 19 de septiembre, y estas carpas se han convertido en unos refugios temporales para estas personas. Algo que es fundamental en este proceso definitivamente es el tiempo. Ya van más de las 72 horas. La lucha es contra el reloj, la capacidad de oxígeno, la capacidad de alimentos, obviamente, como estén, si están lastimados. Pero algo que hay que recordar es, a pesar de que no es bueno para la estructura, la lluvia para estas personas podría significar un salvavidas, porque la lluvia al tocar la arena podría generar más burbujas de oxígeno y podría significar hidratación que no han tenido. Celia, tenemos entendido que los equipos de rescate están usando equipos de alta tecnología para encontrar personas vivas bajo los escombros. Así es. Japón es uno de esos expertos en cómo buscar entre los escombros debido a su historial. Lo mismo los Estados Unidos y los bomberos de Los Ángeles que han tenido que lidiar con situaciones similares. Han traído equipo para medir la temperatura, para buscar vibraciones, para tratar de checar por palpitaciones, para poder establecer cuál es la estructura, la estabilidad de la estructura, porque es importante encontrar a estas personas, pero también evitar que los rescatistas vayan a terminar siendo colapsados. Así que ese es el proceso. Lo que sabemos hasta el día de hoy, en este lugar acabamos de tener un momento de silencio en el que se pidió que nos calláramos todas las personas que estamos alrededor. Es la importancia de construir, cómo reconstruir estos edificios. Se ven colapsados, los pisos caen, pero ellos lo que están haciendo es metiendo vigas y metales para poder levantar y de esta manera empezar a buscar ese acceso. Lo que es interesante es cómo sucede y cómo salen gritando a buscar voluntarios que sepan soldadura o que sepan otro tipo de trabajo, qué les colaboraría en estas acciones. Bueno, algo que le había dado la vuelta al mundo era la noticia de que había una menor debajo de los escombros de una escuela y ahora resulta que no existía tal niña. Así es. De hecho, anoche estuvimos en el comunicado que se leyó por parte de los almirantes de la Marina encargados de los rescates en esa escuela en particular, el resamen, donde aseguraron que se disculpaban con el pueblo mexicano por estas incoexistencias en la información, no solamente que no sabían si era un adulto, que no sabían si era una niña, y además la información que fue corroborada después de que una persona, quien al parecer era rescatista, presentara todos estos datos erróneos acerca de la posibilidad de que habló con la pequeña, de que existían dos niños más, de que se llamaba Frida Sofía. Toda esta información fue de alguna manera producida en un momento en el que la Marina no pudo confirmar y de alguna forma terminó corroborando esta información. Días después, como mencionamos, la noche de ayer termina este episodio con un comunicado en el que los dos líderes de la Marina se disculpan con el pueblo mexicano, aseguran que las informaciones fueron incorrectas y en este punto aseguran que hay una persona que está con vida, pero no saben quién es, si es niño o niña, detectaron el calor que existe allí y están haciendo los trabajos, pero definitivamente es un episodio que los mexicanos esperan siga adelante, no quieren que se enfoquen los esfuerzos específicamente en esta situación, mientras hay otros lugares como este y Platan, en la parte sur de la ciudad, así como Puebla y Morelos, donde todavía hay personas que necesitan la ayuda y que definitivamente están esperando ser rescatadas, según en especial los familiares que se encuentran aquí. ¿Se espera que más países envíen ayuda a México, como Venezuela, China o Rusia? Definitivamente sabemos que la ayuda y la situación ha generado ofertas mundiales, el Canciller mexicano se encuentra en la Asamblea General de Naciones Unidas y eso obviamente habilitó esas conversaciones con miembros de otros países quienes estaban allí y quienes han ofrecido su ayuda. Ellos aseguraron durante los primeros días que era fundamental recibir ayuda específica, ayuda que les va a permitir empezar los procesos de reconstrucción, los procesos de rehabilitación de las zonas. Algo que se le ha pedido al gobierno de México por parte de la comunidad es que se ponga atención a las áreas alejadas donde no hay tanta concentración urbana, es decir, todo lo de Puebla y Morelos, donde las casas quedaron completamente destruidas y donde ellos esperan realmente que esto empiece a mejorarse, en especial después de que estas áreas ya hayan recibido una gran atención por parte de las autoridades, de los grupos rescatistas y voluntarios, ya que estamos en la mitad de Ciudad de México. Horas cruciales para rescatar los sobrevivientes. Muchísimas gracias, Celia, estaremos al tanto y los mantendremos informados sobre los últimos detalles que tengamos sobre este sismo en México. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más acá en CB24.